En mi vida de sencillo caballero, nos invitamos a bailar Una salsa no de la crema Esto es Academia de Baile de Rubén Hernández Oye, que viva mi son, mira, vamos a meterle con todo Donde toque un buen DJ y donde canta un sonero Mi música cubana la goza, el mundo entero Vamos pa' allá Donde toca un buen DJ y donde canta un sonero Donde toca un buen DJ y donde canta un sonero El mundo entero Donde toca un buen DJ y donde canta un buen DJ